Escenas como esta son moneda corriente en el metro de Tokio. Esta megápolis que ostenta 35 millones de habitantes es por lejos la zona urbana más importante del planeta. Aún así, desplazarse no es un problema. Uso el metro todos los días para ir a trabajar. Hago dos transbordos, en total me toma cerca de una hora y media en cada sentido. Los metros en Tokio son puntuales y tienen buena frecuencia. Para mí es un medio de transporte muy confiable. Eficaz, rápida, la red metropolitana de la ciudad alienta a los viajeros a comportarse con cortesía. Y funciona. Celulares en modo silencioso, nadie tira basura al piso. Los trayectos son agradables. Por eso los habitantes de Tokio suelen optar por dejar su vehículo en casa. Si utilizara mi auto para ir a trabajar, me tomaría más de dos horas. Y además corro el riesgo de quedar atorada en un embotellamiento y llegar tarde. En realidad, raramente hay embotellamientos en las calles de Tokio porque la mayoría de sus habitantes simplemente no tiene auto. Entre otras razones, por lo caro que resulta aparcar. Además, legalmente es necesario tener su propio lugar de estacionamiento antes de tener un vehículo. La bici es el mejor medio de transporte para pequeñas distancias. Es gratis y puedo estacionar la mía frente a la guardería e ir a buscar a mi hija sin ser multada. Para quienes se empecinan en tener un auto, la ciudad tiene otros planes. Tokio los incitará a utilizar vehículos híbridos o eléctricos. Todas estas iniciativas buscan disminuir una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2020. Un paso más para que esta red de transporte ya eficaz sea más agradable. ¡Gracias!